Última hora. Tres turistas españoles han muerto este viernes en Bamiyan, una ciudad del centro de Afganistán, según ha confirmado Mateenani, portavoz del Ministerio del Interior, el suceso se produjo a última hora de la tarde por disparos. Además de los tres fallecidos, otras siete personas han resultado heridas, entre ellas los tres españoles durante el ataque, las autoridades del país ya han detenido a cuatro personas que estarían implicados en el atentado. Aún falta por confirmación directa pero todo apunta de grupos armados talibanes que operan en la zona desde 2021. Noticia en ampliación.